Hoy se cumplen 7 años de la partida de Mónica Spear y su esposo. Un viaje de reconciliación que lamentablemente quedó en desgracia. Quédate con nosotros aquí para hacer un recuento de toda esta historia y conmemorar a nuestra queridísima Mónica Spear en Famous Close Up. Amigos, este 6 de diciembre lamentablemente recordamos uno de los hechos más lamentables que le rompió el corazón a muchísimos fanáticos de una persona quien fue Miss, quien fue actriz, quien fue conductora y llenó de vida muchísimos programas. Llenó de vida a todos sus fanáticos con su carisma y su personalidad tan noble y sobre todo cariñosa. Mónica Spear definitivamente representó un antes y un después en todos los concursos de belleza. De hecho, a pesar de que ella únicamente alcanzó el cuarto lugar en el Miss Universo del 2005, se convirtió en una reina que se apropió de todos los corazones de personas quienes estuvieron pendientes de toda su trayectoria artística en trabajos de actuación como Mi Gorda Bella también estuvo en La Mujer Perfecta y un sinfín de proyectos que realmente marcaron nuestras vidas. Sin embargo, lamentablemente en el 2014 específicamente el 6 de enero Mónica Spear vivió un momento completamente oscuro junto a su pareja y su bebé. Una pequeña niña de apenas 4 años que no únicamente tuvo que ser espectadora de todo lo que le hacían a sus padres mientras le arrebataban la vida, sino que también salió con ciertas lesiones de este momento tan perturbador que lamentablemente nos rompería el corazón a muchos. De hecho, pues el 6 de enero de 2014 Mónica Spear junto a su pareja Henry Berry pues habían decidido ir a vacacionar en Venezuela, recorrer varios estados de este lugar tan hermoso para así reafirmar su amor y por supuesto reencontrarse nuevamente luego de dos años de una separación bastante dura en la cual pues habían decidido acabar con su matrimonio ya que tenían bastantes dificultades maritales. Sin embargo, pues en aquel instante Mónica Spear se le ocurre ir a Venezuela junto con su hija y junto con su esposo para que la pequeña pues también pudiese disfrutar de unos paisajes completamente hermosos que la llenaron de vida a ella en algún momento pero lamentablemente estos mismos paisajes que también le quitaron la vida. Mónica Spear se encontraba regresando desde Puerto Cabello hacia Caracas en el momento que su esposo lamentablemente encontró un bache lo que le arruinó completamente la llanta y tuvo que quedarse pues en medio de la carretera en una noche completamente oscura en el momento que ellos comienzan a llamar a emergencias pues lamentablemente no tuvieron éxito y luego ven una grúa pasar por el carril contrario y comienzan a llamarla. El señor, el conductor de la grúa pues se percata de que estas personas están aquí varadas y pues se da la vuelta y comienza a poner el carro simplemente para reenvolcarlos y es cuando un grupo de adolescentes de aproximadamente 20 a 25 años se acercan con objetos contundentes en sus manos con el fin de quitarles pues varias de sus pertenencias sin embargo pues dentro de este momento, de esta situación tan negativa pues se comienzan a oír varias detonaciones las cuales iban en contra del esposo de Mónica Spear también en contra de la ex reina de belleza y una de esas detonaciones fue directamente a parar en la piernita de Maya la hija de Mónica Spear en este preciso instante es cuando la pareja pierde la vida mientras que su hija simplemente se volvía espectadora de todo este momento que lamentablemente estaría pasando en cámara lenta para ella a raíz de este suceso pues lamentablemente se generaron una serie de marchas en contra de los problemas del país que vivían en aquel momento por causa de la falta de seguridad para muchísimos ciudadanos y simplemente pues lo que sucedió con Mónica Spear y su esposo fue un grito de auxilio a nivel internacional por suerte pues la pequeña Maya pudo salir del país e ir a residir directamente en los Estados Unidos donde vivía con su madre y terminó siendo criada por sus abuelos quienes constantemente le recuerdan pues toda la belleza que tenía su madre y sobre todo pues todo ese cariño inmenso que tuvo siempre sin condiciones hacia su hija lamentablemente pues Mónica Spear siempre creyó en regresar a su país natal a pesar de que más de cinco veces en su pasado habría sido despojada de todas sus pertenencias en la calle de una manera bastante fea por otro lado su esposo Henry Berry también pues habría sido una persona quien sufrió los estragos de un país con muchísima falta de inseguridad y en una de las ocasiones que también lo despojaron de todas sus pertenencias pues lamentablemente Henry habría recibido varias detonaciones en su cuerpo y a pesar de que le salvaron la vida en aquel momento una de estas pequeñas cositas se quedó incrustada en su estómago y permaneció ahí hasta el último día de su respiro amigos los invito a pronunciarse con un mensaje de apoyo para toda la familia Spear quien este 6 de enero recuerda este momento con tanta tristeza los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up